Hola, estas son las 5 de la semana, las noticias más importantes en Bacatá Estéreo. Estas son las voces detrás de la manifestación que se está viviendo en Funza, en el marco del paro nacional. Desde las 6 de la mañana estamos un grupo pequeño acá en el sector de Valdelcampo. Lo ideal sería que no pasara nadie. ¿Pero si lo habilitas? Sí, lo hemos habilitado, claro que sí, todos tenemos derecho, claro que sí. La policía ha hecho un acompañamiento tranquilo acá en Funza, agradecemos el acompañamiento y que comprendan que también estamos ejerciendo un derecho de una forma pacífica. Pues por Colanta está normal, pero en Valdelcampo y Casablanca está totalmente quieto. ¿Y la afluencia de pasajeros? Pues está como regular. Estoy desde las 10 de la mañana aquí parqueado, llevo producto perecedero para la planta de Ponquerramo. Están dando paso, pasan tres carros y vuelven y taponan y se tiran ahí a la calle a hacer espectáculo la gente que está ahí haciéndolo. ¿Y se apoya el paro? No, para nada, porque igual, obviamente nosotros también tenemos que trabajar, nosotros dependemos de esto, no dependemos de un paro y si nosotros paramos no ganamos plata. Las mujeres funzanas también salen a protestar de forma pacífica, con arte y cultura. Así fue la celebración del mes de los niños en el municipio de Funza. Todo el mes de abril hemos trabajado resaltando la importancia de nuestra niñez y a través de la Secretaría de Desarrollo Social hemos hecho diferentes actividades, entregas de libros, entregas de juegos con los cuales puedan volver a estrechar lazos familiares, pero también nos hemos preocupado por su alimentación, por su buena nutrición. De ahora en adelante, en Bogotá será obligatorio el registro de bicicletas. A continuación le explicamos cómo. Primero debe crear un perfil en la página www.registrobicibogotá.movilidadbogotá.gov.co e ingresar sus datos personales. A continuación registrará la bicicleta con las fotos y características que solicita la página. La Cinemateca Distrital de Bogotá invita a los amantes del arte a ser parte del ciclo rosa. Este se desarrollará en dos módulos virtuales y tendrá tres componentes, entre ellos conversatorios con temáticas transversales, jornadas de fortalecimiento a los proyectos y retroalimentación grupal. Si usted tiene inquietudes se puede registrar en el link que encontrará en la descripción de este video. Si desea ampliar esta información y conocer más noticias nacionales y de Cundinamarca, lo invitamos a que ingrese a www.periodicolatribuna.com o a www.bacataestereo.com Hasta aquí las 5 de la semana. Recuerde que tenemos una cita cada viernes con el resumen de la información más importante. No olvide también seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.